Sobre el caso de la joven María Fernanda Sánchez que desapareció en Berlín, como aquí se lo hemos informado, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que dijo es que ya arrancaron las investigaciones para poderla encontrar. La Cancillería destacó que estas acciones se han realizado en coordinación con los padres de esta misma joven para poder así obtener la colaboración de la Interpol en el caso. El embajador de México en Alemania, Francisco José Quiroga, subrayó que ya se ha pedido a las autoridades de Berlín que atiendan la situación y se ha llevado a cabo la impresión de volantes incluso, además de la suma de agrupaciones para poderla encontrar.